En rueda de prensa, ex candidatos a diputaciones locales de la coalición Juntos Haremos Historia opinaron de reciente nombramiento de Joaquín Díaz Mena como coordinador de programas de desarrollo del gobierno federal en Yucatán. Señalaron que Huacho fue un buen maestro en el pasado proceso electoral y que su experiencia como político de muchos años les permitió dar buenos resultados para la coalición a pesar de que no ganaron. Manifestaron que Huacho es una persona capacitada y que desempeñará un papel excelente en su cargo. Además comentaron que ellos seguirán trabajando para avanzar con la cuarta transformación de México y Yucatán no será la excepción. Informaron que al menos dos distritos fueron impugnados tras la jornada electoral pues indicaron que en varios municipios hubo robo de urnas, quema de boletas y diversas anomalías.